No es mezcla imposible, no es mezcla imposible Me puse a inventar, a mezclar con brugal Y el trago quedo, que pa' que te cuento La jeva me dijo, muchacho, coge tú Está buena la mezcla, ven que te enseño Mezclarlo con brugal No importa de qué te antugues, pa' pasarla bien No, no, no hay mezcla imposible